Bien, ahora vamos a hablar de los operadores lógicos y de comparación en Visual Basic. Resulta que cuando aprendemos un lenguaje de programación, los operadores se convierten en herramientas a tener muy presentes. Esto hace parte misma de la sintaxis del código, igual que las estructuras de condicionales y de bucles. En este caso, los operadores lógicos y de comparación se aplican muy similar a como se utilizan cuando usamos la función sí, por ejemplo. Cuando hacemos pruebas lógicas sencillas en el Excel, mayor, menor, mayor, igual, menor, igual, diferente y el igual. Es importante aprenderlos, sin embargo, si se nos olvidan, recuerden que podemos buscar en Internet, por ejemplo, para cuando estemos aprendiendo lenguaje R, sencillamente basta con escribir operadores lógicos en lenguaje R y nos aparecerán. En ese caso también, en cuanto a los condicionales, podemos verificar varias condiciones en simultáneo. Utilizando AND, también podemos utilizar OR. Recuerden que el AND, que significa I, se refiere a que se cumplan todas las condiciones. El OR, a que se cumpla al menos una de todas. Y el NOT sería como una negación. Ya lo vamos a ver. El XOR, los invito para que lo estudien por su cuenta, quien desee profundizar más en programación, sin embargo, para el curso de Informática 1 no es necesario. Miremos el AND. El AND, entonces, por ejemplo, si tenemos dos variables, la A y la variable B, y queremos validar si la variable A es igual a 4 y la variable B es mayor a 5, entonces lo escribimos con un AND. Esto haría parte de la sección donde se escribe la condición. Si queremos es que al menos una de las dos se cumpla, lo hacemos con un OR. El NOT, en ese caso, lo que hace es una negación. Es decir, si queremos mirar que A no sea igual a 4, entonces escribimos NOT A igual a 4. Pero para que no se enreden, basta sencillamente con escribir A diferente a 4, que es mucho más sencillo. Los invito a desarrollar este ejercicio, a mirar cuál de las dos macros permitiría obtener como resultado un cumple y cuál un no cumple. ¿Cuál de los dos códigos dará como mensaje cumple? ¿Por qué? Analícelo, tómese el tiempo. Y bueno, los invito a continuar con el siguiente video. Hasta pronto.